Grupo Metido Yo lo he comenzado con un juego tan lindo, tan bello Creo que me estoy enamorando y no puedo evitarlo Pensaba que el amor se había olvidado de mis sueños anhelados Y ahora que llegaste a mi vida no puedo evitarlo Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor Gracias por ver el video Yo lo he comenzado con un juego tan lindo, tan bello Creo que me estoy enamorando y no puedo evitarlo Pensaba que el amor se había olvidado de mis sueños anhelados Y ahora que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Sí señor! ¡Bienvenido!